Este es el equipo olímpico cubano, un equipo lleno de honor, patriotismo, un equipo que no se doblega con nada y no cree en la pacotilla. Un equipo con ambiciones, como lo soñó Martí, un equipo luchador por los bienes de la patria. Muy ronquido, hermano. Caballero, está claro que todo el mundo se va a quedar aquí, ¿verdad? No, 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 yo no lo tengo claro. Estamos lejísimos a ser, ¿y cómo vamos a llegar? Oye, en Balsa, si esto está aquí mismo, Miami está ahí y aquí se habla inglés también. A mí lo que me preocupa es una cosa, ¿qué vamos a hablar? Hay un chivatón en el equipo. ¿Cómo que es chivatón, bro? ¿Quién tú crees que sea el chivatón alguien entre nosotros? ¿Quién? ¿Será igual de la miradera? ¿Ahora por ser negro también soy chivatón? Ey, compañero, ¿cómo va a haber dudas entre nosotros? Si todos somos iguales y todos estamos para lo mismo. Es verdad, es verdad. A mí no hay duda, a mí no hay duda. Vamos, el chiquito y cosas. ¿Quién? ¿Yo? ¡Para como mierda! No hay duda, no hay duda, no hay duda.